Esta canción va dedicada, de parte del Paquito, para su novia la Fanny, con mucho cariño. Ay, ya quiero cantar, es catorce de febrero, a una persona especial, de la novia del Paquito, y la tiene rabia, de ella, de su alegría, la que le quita la pena, la Fanny es su vida, con cariño esta canción, y le dedica. Yo no puedo estar sin ti, pa' verte cuantos las horas, mi Fanny es lo que más quiero, de ella todo me enamora, mi alegría de vivir, de noche contigo el sueño, nadie apagará este fuego, porque los dos nos queremos. Tú eres como el fuego, que yo siento mi adentro, Fanny, tú eres mi alegría, contigo el sueño. Tú eres como el fuego, que yo siento mi adentro, Fanny, tú eres mi alegría, contigo el sueño. 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 Contigo el sueño, nadie apagará este fuego, porque los dos nos queremos. Tú eres como el fuego, que yo siento a mi adentro, Fanny, tú eres mi alegría, contigo el sueño. Tú eres como el fuego, que yo siento a mi adentro, Fanny, tú eres mi alegría, contigo el sueño. Tú eres como el fuego, que yo siento a mi adentro, Fanny, tú eres mi alegría, contigo el sueño. Tú eres como el fuego, que yo siento a mi adentro, Fanny, tú eres mi alegría, contigo el sueño. Yo siento a mi adentro, Fanny, tú eres mi alegría, contigo el sueño.